buenos días jóvenes hoy tenemos una nueva actividad de lo que es programación y base de datos vamos a ver al tema de codificación en lenguaje c sentencias de decisión funcionales también llamadas sentencias analizaremos la sentencia y tanto simple como compuesta en este caso según un ejercicio planteado directamente allá que hemos practicado desde antes cómo hacer un diorama de flujo y cómo hacer una codificación entonces directamente vamos a hacer entonces y de revisar su aplicación y las ayudan lo vamos a poner en nuestra hoja para presentar yo con la edad de una persona era vamos a plantear el problema y lo vamos a poner en un documento y ya elaborando ok aquí tenemos lo que enunciado lo hemos copiado hecho un lienzo bien hemos hecho bien eso y para poder hacer nuestros elementos del diorama de flujo en este caso y para poder hacer la edad como variable la edad misma lo que significa que la edad es menor que 18 verdad presentamos el número de salida por pantalla eso significa que la edad es menor que 18 de 18 tenemos si preguntamos entonces la condición si es menor que 65 por verdad se considera mayor que 65 es el c si se va por verdad el resultado este es el diagrama de flujo ok vamos a ir a la codificación vamos a ir al lenguaje de C en este caso al programa de la audiencia y aquí tenemos en la parte izquierda la codificación lo que es la cabecera principal acá la incluye .h el número incluye stdlib.h son dos líneas para poder trabajar las sentencias que van a estar acá dentro del mail tenemos int mail principal el número incluye stdlib el número incluye stdlib decimos entonces que vamos a utilizar una variable entera y la variable edad luego tenemos lo que es el ingreso vamos a utilizar la función el texto de etiqueta que permite indicar que ingreso la edad utilizamos el argumento de las penas para que sirvan una nueva línea para que sirvan una nueva línea o presenten una nueva línea y al igual que pide y al igual que supone que el ingreso y al igual que es el ingreso of ddlib el ingreso de un valor entero y al igual que es el elemento para acompañar nuestra variable a continuación a lo que es la decisión con el grano que genera una Vamos a ver. 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 Ok. Me sale el resultado menor de edad. Y por último, otra ejecución. Me pide la edad. 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 Me pide la edad.